Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. El número 2 de Al-Qaeda, Emmanuel Sawahiri, advirtió el miércoles por la noche que el grupo atacará a judíos en Israel y en todo el mundo. Sawahiri, a través de un sitio de internet en el que respondió a preguntas de adherentes, críticos y periodistas, dijo que las Naciones Unidas son un órgano enemigo de los musulmanes. El segundo de la red Al-Qaeda dijo que ellos no matan a inocentes y que si alguien murió en un ataque fue por error o por necesidad. Debido a la creciente tensión en el norte y en Gaza, el ministro de Defensa, Hud Barak, ha decidido cancelar un viaje planeado para la semana próxima a Alemania. En ese viaje, Barak iba a reunirse con oficiales de inteligencia para discutir sobre el programa nuclear de Irán, así como sobre los esfuerzos de Berlín para mediar entre Hezbollah e Israel por los soldados secuestrados. Barak visitaría también el dique en el que Alemania construye dos submarinos para Israel. El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, fue anfitrión en el Cairo el miércoles de una reunión a la que asistieron el presidente palestino Mahmoud Abbas y el rey Abdala II de Jordania. En dicho encuentro, los tres discutieron varios asuntos, entre ellos el avance del proceso de paz entre israelíes y palestinos y los resultados de la última cumbre árabe realizada en Damasco. Los tres líderes también hablaron de la visita de Rais y llamaron a Israel a suspender la construcción en los asentamientos. Pese a que China es un opositor a imponer sanciones contra Irán en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, fuentes diplomáticas indican que el gigante asiático brindó información de inteligencia a la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre planes de Irán para acceder a armas nucleares. El hecho de que China colabore con dicha investigación, dicen en Jerusalén, es señal de que crecen las sospechas en el ámbito internacional sobre las intenciones de Teherán. Consejeros del presidente palestino Mahmoud Abbas están considerando llamar a elecciones presidenciales y legislativas en la margen occidental para fines del 2008, según informaron al periódico Idiota Jaronot. Esto ocurrirá si jamás en Gaza continúa sin reconocer al presidente como el máximo poder en la autoridad palestina y si no restauran la situación previa al golpe de junio del 2007. El Banco de Israel dijo el miércoles que compró un total de 600 millones de dólares en un periodo de dos días el mes pasado en función de detener la caída del dólar frente al shekel israelí. Mientras tanto, el dólar cotiza a 3,554 shekels por unidad. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en InfoLive TV. Gracias por habernos acompañado en InfoLive TV. Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado en InfoLive TV. Gracias por habernos acompañado en InfoLive TV.